Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Resident Evil 7 Y esta familia está muy loca En serio, ¿qué puede pasar por la cabeza de alguien para poder hacer todo esto? Para que, Dios santo, no voy a contar ningún solo spoiler Pero solo quiero que sepáis que os va a dar un poco de asco este capítulo Pero también os va a asustar bastante o os os pere al igual que a mí Porque estaba cagado de miedo, como de costumbre Mi gente, ratito de 300 likes para continuar con esta serie Y nada, recordad que estamos todos los días en directo Y si hay mucho más que decir, disfrutad del vídeo Pero madre mía, vaya familia de locos Dios santo Tengo que decir que me he cagado cuando estaba haciendo la escalera Pensaba que estaba detrás mía, cuando realmente estaba delante Entonces cuando me ha pasado, digo, hostia, mi amigo Dios, de hecho el mismo Tengo los pelos de punta No te mueras ahora, tienes trabajo que hacer ¿Cómo? Ah, que man Ah, va, amigo, vale, vale, me han puesto el bracito Vale, vale, me han puesto... Qué buena gente, ¿no? Me han puesto la mano en el esto, me la han cosido Qué guay, Dios Qué guay Son super máquinas, ¿no? Dios santo, tío, qué... Ah, es momento asqueroso, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón Es la hora de la cena Como una puta cabra, tío ¿Quiénes sois? Y mía Qué asco, tío Es muy hijo de puta No sabe apreciar un mangar ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos Qué asco, tío No, mierda, mierda, mierda No está comiendo, Jack No está comiendo Cállate una puta, ve No hay que para él Fuera de aquí ¡Eres un hijo de puta! ¡No me diga, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se supía que iba a ser una cena especial No, si, es que estaba así yo Ya me puedo ir Ven aquí, chico ¡Ah, joder! Seguro que se molió otra vez Lontitos cerdos Ahora vengo a por ti Qué raro la gente de Chile, ¿no? ¿Te imaginas? Os quiero mucho Chile Pasé que he visto un chiste ahí en el chat Y he querido replicarlo Uf No sé, tío Un poco extraño, ¿no? No, fatica pero real, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! La puta vieja esta, tío Yo creo que esta va a ser la peor, ¿verdad, gente? La vijina esta Yo creo que sí ¿Qué suena, tío? Sí, yo pegándole patas a cosas, ¿verdad? Te digo, anda que ha madero mucha pistola, ¿eh? Madre mía, que hemos estado de suceso Como te cojas sanidades Que te cruje, te cierra todo el chiringo Pero vamos Te lo quita enterito Madre mía Sobre todo son tripas y todo eso, gente Varón, 30, delgado, gumbo Sí, esto es la... Sí Mujer, 50, carnosa, salteado ¡Ah! Madre mía ¿Cómo lo han hecho? Varón, 20, corpulento, barbacoa De cómo han hecho a cada uno, tío Se comen a la gente, el hijo de perra Esto, tío No, me he salido de aquí A ver si puedo entregar un poquito más por aquí Frateria, Nico Sierra, cuerda, collar de perro Su total 586 Ah, porque he comprado 20 collares de perro 20 No me jodas, tío Cuerda ¿Cuatro cuerdas? ¿Qué tal la cuerda, tío, hombre? ¿Se ha gastado hoy un pastel, eh? Vale, tres personas desaparecidas en Dulbay Las autoridades del Estado han solicitado la cooperación ciudadana Para localizar a tres hombres que viajaron a Dulbay desde Nueva Orleans El día 9 de este mes Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walken André Stiglan y Clancy Javis Los tres producen vídeos para un canal de internet Eren youtubers Y se encontraban de viaje en Dulbay Para filmar su último trabajo Sus vídeos consisten básicamente en la exploración En grupos de edificios abandonados Y de casas encantadas Vale, pues Eso creo que O sea, pues eso es reciente, vaya O sea, es bastante reciente eso de Eso que ha pasado, vaya La vieja está Para que le peguen en toda la frente, eh ¿Tiene esos abiertos? Sí, ¿verdad? Sí Qué asco, ¿verdad, gente? Mira cómo me mira la puerca Ay, qué miedo, gente Mejor que tendría que ir al garaje, ¿no? Tiene toda la pinta A ver, realmente aquí lo chulo sería irse fuera Pero va a estar cerrado Vamos a verlo Qué bueno Chula, está bueno Iba a decir que está bien hecho Pero me he arrepentido ¡Hostias! No puedo correr a la gente Vale, solo me cae el garaje Vale Pues no puedo ir por aquí Vale Está sellado con cinta Claro, como si no se para despegar, hijos Claro, necesitará un Claro Una Una espada de diamante Para abrir eso Por supuesto ¿Qué es eso? Ah, que necesitamos una llave Pues no puedo ir por abajo Madre mía, como está lo de arriba, tú Viene para acá, tú ¿Qué coña ahora, tío? ¿Vale a otro albaeteo? O sea, que chula que está también ¿Esto qué es? Qué bonito Vale, pues súper guay, ¿no? Esa foto Puesta boca abajo Madre mía, pero esta vez hace puerta No hay de ninguna Ahora voy, espérate Vale, un pedazo de medallón Tío, pedazo de Típica de Resident Evil, ¿eh? Estos medallones así en las puertas, tío No sé quién es Pero vaya cara de imbécil Pues la verdad es que sí No voy a negártelo, la verdad Pobre actor Ese loco de antes ¿Qué ponía? Ese loco de antes Ah, Jackie Margarita 25 aniversario de boda Hostia, es que creepy Lucas, febrero de 2013 ¿Y el otro hecho qué es? ¿No puedo coger la otra? No ¿En serio he llegado hasta aquí para nada? ¿Me escucharán? ¡Oh! Ya ve la trampilla ¿Qué trampilla? Trampilla Espérate, ¿eh? ¿Qué trampilla? La despensa Ah, despensa arriba de todo ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Puedo oler Puedo oler Joder, pues sí que Te digo Sí que Sí que ve bien, ¿eh? Joder, la línea Más malo Más dejas seguir Qué tonto, ¿eh? Te voy a despensa Sabes que voy a encontrarte, ¿verdad? Y cuando lo hagas ¡Hostias! No te preocupes Sigo aquí No, cállate Vale, la tonto Tírate Vamos, tírate Tírate No te vas a dar Sí, sí, sí Me voy, sí Divértete ahí abajo, chico Luego vengo a por ti Divértete ahí abajo ¿Por qué me ha dicho eso? Menos que Habrá algo aquí, ¿no? Vale, para aquí ¿Por dónde he llegado? Ahí, aquí le puedo seguir Porque me ha puesto algo encima ¿No? En tuyo Ah, no Ah, no Ah, pues si me puse por aquí Pues le puedo hacer Que le he baiteado a tú Ok, vale Bueno, en principio Hola Hombre, no Bájate tanto Vale, si tenemos que ir por aquí Es porque tenemos que ir por aquí ¿Vale? Tío Me desorienta El tema de esas sillas Tan bajitas que tengo, ¿eh? Bueno, puedo correr Ni ponerme de pie Una antigua Me sirve ahora mismo un montón La verdad Está todo el revestimiento por fuera Bueno, el revestimiento todo destrozado Tengo alguien aquí Arriba, derecha, izquierda Esto es para guardar Esto lo estoy pasando bastante mal, ¿eh? Gente Tú y yo O sea, no sé Cómo me estaréis viendo Pero yo estoy un poco Entre cagado Y en fin Mapa de la casa principal ¿Qué es la bandería? Aquí yo necesitamos una llave para aquello Para la cual no tengo ¡Ay, mira! Para guardar las armas ¡Ah, de la casa! ¡Qué bonito! Aquí podéis guardar tus objetos Muchas gracias Me lo obtuvieron, la verdad ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Combinan los objetos? A ver Ah, pues combinar Hay un apartado de combinar directamente Ah, se te hace directamente Ah, ya lo he combinado Joder, qué rápido, ¿no? O sea, es automático Oye, le das y se combina solo Que fíjate Pues ya no es como antes Que tenías que Meter tú uno con otro Y hace mezcla, ¿sabes? ¿Cómo se pone la luz? No hay luz No, hay luz Vale Ahora el L1 es el de cubrirse Pero antes era el R2 Ok Voy a guardar Porque ya que hemos hecho eso Esa vaina Pues eso que me quedo, ¿sabes? ¡Ay, Dios santo! Llegaremos cosas de Algo menos de una hora, ¿eh? Sí Algo menos de una horita Uf, qué asco Me pica todo, tú Vamos a observar esto Así un poquito más al fondo ¿Qué es? Una cajita ¿Se puede abrir? Sí, vale Oh, una ganzúa Nada más, ¿verdad? Ahí le he abierto Con la ganzúa ¿Dónde estaba el teléfono, tío? Estaban cambiando aquí, ¿vale? ¿Dónde estaba el teléfono? Espérate ¿Ahí está aquí dentro el teléfono? ¿Esto estaba antes? Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir Zoe, ¿quién es Zoe? Debes salir de esa casa No me digas Prueba por el salón principal Vale Oh, si esa cosa en tu muñeca Es un códec No lo pierdas Es importante Mira tú todo eso ahí Madre mía La buena grapita que me han puesto, tú Lo que no sé Cómo puedo seguir utilizando eso, ¿no? ¿Y no me duele? No sé, tío ¿Vamos a guardar otra vez, gente? Menos mal que esto No es como antiguamente Que literalmente Podías guardar Cuando tenías cintas ¿Sabes? Una cinta y tal Creo que era una cinta Sí Ahora no Aquí puedes guardar Esto es de loco, ¿verdad? Esto es de loco ¿Me ponen el agétimo? Ah, vean el salón principal ¿Era aquí esto? O sea, de estar Ah, es aquel Necesito llave, ¿no? Esto me da la ventana, tío Aquí entraría una llave Ah, no hace falta la llave No puedo usar esto aquí Ya Necesito un cuerpo de algo Y si no puedo estar por aquí Tendría que buscarla, ¿no? De hecho, ahí en esa exclamación Debería haber algo Ah, de hecho, en esa exclamación Es algo Eso es algo, sí Aquí no puedo ver nada, ¿no? No Vale, imagino que se me acerque A esa ventana y me va a dar susto Es que me lo intuyo, la verdad Ah, pues no No me ha dado susto, ¿no? Ahí es aquella Ah, mire, me ponía esto aquí Segundo amigo Da voz de sí La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar Que un extraño como usted Este implicado Vale Le contaré lo que sé Bien Eso está mejor Nos vemos en el garaje Allí hablamos Eh, espere Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Dame un cuchillo Cuchillito Vale Ayudate ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? Un cuchillito Me sirve ¿Un triste cuchillo? Me sirve Vamos Cójalo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Ya ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Y al garaje Abrilo De hecho, mira Cuchillito A tomar por culo ¿Ve? Esto Lo rompo también Vale Eh, vamos para abajo De hecho, ahora Gracias a ese cuchillo Podemos hacer todo esto Casualmente Porque claro Antes Esto Con la mano No se podía hacer Obvio No se podía despegar Obvio que no Es imposible Hostia, amigo Tenemos que salir Bueno, ambos Tenemos que salir ¿Qué hace aquí a estas horas? No deseamos que te va a morir ¿Verdad? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtelo Eh, sube la puerta ¡Vuera! ¡Espera! Vaya Dale fuerte Sí, hay que mediarla Dos veces Que no me mates, coño Con tu puta madre ¡Tira de aquí, perro! ¡Chucho! Ya te escucho No tengo balas, tú ¿Qué has cogido? Hostia, qué brazo ¿Qué pasa? De vaina, no toma Tonto, para que vuelva Lo creo que es cierto A ver, si con los tiros Que te he pegado No has muerto Ya es por algo, la verdad ¿Esto para qué sirve? Eso, ahí Estoy despacito, eh, chaval Hola Está haciendo un poco de película esto, eh Uy, coño Me he cogado el culo A ver, le he pegado los tiros ¿Qué hago ahora? No tengo más armas, tío Te rajo, chaval Las marvinas no Vale, tengo que pillar el coche Lo menos que tengo que pillar el coche Pero no sé si tengo las llaves aquí ¿Dónde está la llave? Vaya por ti ¡Ay, es que se ha bugueado, tú! Me ha gustado la llave, tío El coche Mierda, tío Vale, vamos a alejarnos un poquito Munición de pistola Vale, vale Me han chupado Vale, vámonos, vámonos ¡Corre! Vale, entonces no tenía por qué Haber gastado todas las balas en ese, tonto Madre mía, menos mal Que soy buenísimo Y esquivo a ese como un titán Tómale Este gameplay me gusta Este me gusta Me ha gustado muchos años de práctica en el GTA, gente Atropellando viejas ¿Ya está? Me parece raro, ¿no? ¡Ah, que se ha bugueado! Está aquí detrás mía ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Gracias Bueno, un poco raro esto, ¿eh? Un poco extraña el manejo, ¿eh? Tanto, tío Acabemos con esto tú y yo ¡Oh, sí! Vamos a dar un paseo ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Viste locos, ¿eh? Se ha gastado todas las balas sin tener que gastarlas, tío Se es imbécil Tú dirás, está muerto No Si visto lo visto Esto de la gente no va a morir ¡Ah! Ahora quítate la cabeza ¿Qué balas tengo encima de esto? Bebé tiene muchísimas más balas A la parrilla Como dice la lumana Ah, vale, ok Perfecto, sí, sí Perfecto ¿Qué ha pasado? Que iba a decir que ¡Ay! Tía, mucho brillo, ¿no? A ser una imagen, ¿no? A ver, eso puede ser por... A ver ¿Puede ser por esto? Sorry, gente Está viendo aquí Eso no debería verse así, ¿no? Ahí voy a bajarle un poco más Las opciones de pantalla Pero claro El de izquierda ya está invisible Entonces el juego es oscuro Que te cagas, ¿eh? Muy oscuro, yo creo Así, ¿no? Y eso, bueno Es que incluso creo que le tendría que poner más ¿Por qué es el otro, tío? Entonces, estoy haciendo la muerte Pero no sé cómo Pero es que, tío Así no veo un carajo Por encima no puedo poner la linterna Qué raro, ¿no? Ahí está Voy a ponerlo uno de brillo Aún así, es uno menos de lo que tenía antes Ahí está todo quemado, etc Vale, pues En principio deberíamos irnos para arriba De hecho, deberíamos irnos ¿Por dónde está la puerta? De aquí, tío Ah, una escalera Una escalera Ah, pero Tenemos venido por una, esto Vean, salón principal Pero no me he centrado por aquí, ¿no? Ah, sí, ahora sí Ah, que está vivo otra vez Vale Voy a subir un poco el brillo, tío Sorry Estás a punto de ver algo maravilloso Joder Este loco es el tío, ¿eh? ¿Cómo quiere que veamos Como al tío no le pasa nada Que se da igual, tío? Está tiroteado Quemado Atropellado Se ha volado la cabeza Y el tío se va a seguir al vivo Que lo veo Se ha visto ultra luminoso eso Oh, mira dónde está el cuadro este Ah, re bárbaro Re bárbaro Ahora ya puedo quitarlo, ¿verdad? Ahora sí Facilito El caramelo menos me haya muerto Mi huevo a morir Me acordaré de esas palabras Vamos, siempre En plan Tú mátame Que volveré a por ti Cuando alguien te dice eso Es que se ve muy oscuro En el gameplay Bueno, claro Es que realmente es así O sea, no hay más Vale, es por la puerta Esa es misteriosa, ¿verdad? Sí Vale, aquí se va a venir El susto nuevo, ¿no? Me imagino What the fuck Aquí pegando la ventanilla, tío No peguele ahí, hombre Vale Este pedazo de puerta, ¿eh? Hola, qué guapo, tío Vaya, y ahí por supuesto faltan tres cabezas Vaya por dios ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? ¿En serio? Antes lo era Lo siento, pero... Está... está muerto Sí Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves Pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Te llamaré Okidoki, bro Esto está... Está bien duro, la gente está bien duro Ah, le he quitado el péndulo por toda la cara, ¿no? Pues ya está, para mí Más de 20 desaparecidos en dos años El capital... Perdón, el capitán Howell de la policía estatal Ha comunicado a los medios Que han comenzado la búsqueda de Helen Midgiff Una estudiante universitaria de Carolina del Norte Que se encontraba de viaje por Luisiana No se tienen noticias de la señorita Midgiff Desde la noche del día 21 21 En los últimos dos años Se han multiplicado los informes de desaparecidos En el sur de Luisiana La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos Se piensa que al menos 20 personas Han desaparecido hasta la fecha La policía sospecha que los hechos son de naturaleza criminal Y que existe una conexión entre ellos Las autoridades planean intensificar la interrogación de los habitantes del lugar Así como el incremento del número de agentes Alisa Ashcroft 19 de enero 2016 Ay, me he curado Sin querer, la verdad ¿Tú ves? No, tiene pinta, ¿no? Todo lo que hace la forma de un ave, ¿no? Pero está complicado que no con un péndulo Está complicadísimo, ¿no? De hecho aquí pone algo Living room Ah, mira, es una llave para la zona de descanso Buen intento Nada de lo que sea ¿Se ve la sombra? Ah, sí que se ve, mira Qué hombre masa por esto Uy, qué hombre masa por esto Sí, mira, mira esas partículas, papo Vale, ¿qué pone aquí? Una pintura llamada cazador de los cielos Es un perro Mirando Hacia arriba y ladrando Perfecto ¿No hay quien escribir? No, no me ha quien escribir Es una grabación, ¿sabes? Vale, teléfono listo Y tío ¿Cómo este tío no es capaz de Pegarle Una opción a eso, tío? En plan A los cristales Eso no creo que sean ¿Se le han brindado los cristales? Bueno, posiblemente, ¿no? Según la historia de esto Posiblemente Dispárame, dispárame Aquí, allí y en todas partes Es un easter egg, ¿no? De hecho, abajo hemos visto uno Porbra Modera antigua Ah, le podría pegar también Con el cuchillo Uy, mira la escopeta, qué guapa Va a ser una trampa, ¿verdad? Tiene toda la pinta, pero bueno Desde el momento que se la pille Se cierra Voy a chuparla, ¿no? Bueno, ya tengo una escopeta Con cero balas Pues nada Me imagino que tendría que poner aquí En algún momento Una escopeta de mentira, ¿no? No sirve ya Me lo imaginaba Era ver si funcionaba Vale Vale, pues que ir hacia arriba Consigue las... Ah, sal de la casa Consigue la escopeta Qué fácil lo ponen, ¿no, gente? Tengo pistola Ahora sí Una foto de una niña, ¿no? Evelyn 2 de mayo de 2014 Me imagino que será esta Me puse esta aquí, ¿cómo, no? Una ganzúa, ¿no, entonces? No tengo ganzúa Tampoco Ah, se supone que es una cerradura Ah, mira, sí De hecho, tiene una cerradura Algo especial Veis una cerradura de ahí Un poco extraña Un número 2 O una serpiente O un... Mira a la vieja, tú No se puede apuntar No se puede apuntar No se puede apuntar a la vieja, ¿ves? No se puede Esto me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo de haberlo Escuchado a comentar a alguien Mira, mira, mira Sale la mujer La mujer, tú La que está como... Bueno, en verdad La que está como si no son unos tantos iguales Joder, coño Me he confundido, cojones Joder, no quería haber hecho eso, gente No puedo forzarla ¿Cómo que no? Ya estamos aquí No puedo forzarla Que sea la ropa, el viejino He pegado sin querer He pegado cuerpo a cuerpo Pero pues no lo he hecho así, la verdad Fluido químico Ojalá me pudiera inclinar, tío Qué fácil sería Para no dar tantísimos sustos De nada, perfecto Qué buena pinta tiene esta, tío Qué asco, tío Qué asco, me arrojo Ah, esta va a ser la forma Para la escopeta Es un montón de... No quiero ni saber Lo normal Vamos por aquí No, muchos utensilios Bolsa de basura Mierda por todos lados Es de la costo Como puedes ver La familia solo es parte De su bendición Lo que en resumen Significa Que estás jodido Ok, vale ¿Era aquí? Sí, era aquí ¿Era aquí? ¿Se debe haber alguien fuera, tú? No, no Ok, bro Vale, pues ya podemos Ah, ya podemos hacerlo de la... Esto, de las sombras Esto, no hay para guardar aquí Me parece muy raro, ¿eh? De hecho, déjame verificar un momento No, no hay para guardar Ay, no, voy a coger el final de la maceta Qué raro que no haya para guardar aquí, ¿verdad? Ah, que el otro me sigue No creo, ¿no? No, no creo Vale, vamos a hacerlo de las formitas Estructura extraña hecha de madera Vale, aquí ya la tengo No, la tenía Pero se me ha ido Ahí, de si te haces Yo ahí siendo súper perfecto No sé qué Y tengo que darle la X, ¿sabes? Me lo ponen solo No sé, puta madre ¿Quién construyó esto? Pues algún gilipollas, la verdad Vaya tonta Yo digo Qué raro, tío Se lo tengo ya No sé qué, no sé cuánto Y le tenía que dar la X Como un imbécil Menos mal Tengo que esto Si no hubiera estado en directo Esto literalmente hubiera tardado horas, ¿eh? En decir Qué raro En plan, esto es súper perfecto No puede cambiar, tío Vale, ahí Eso se puede romper Hay un ciervo Que sale Un murciélago Allí pegado, ¿no? Sí Un murciélago Un cuervo, coño Eso no ¿Cómo está todo esto? Qué asco Dios mío Para ir no poder Imagino que vamos a sacar Pistola, cuchillo Madre mía, tú Mira, mira Mira los cuervos No puse esto aquí No, si no puedo usarlo En ningún lado Mira este ¡Hala! ¿Qué es eso? Mira ese alma, tú Te pincho Pinchado El cuervo Eso no era Arriba Me encanta como no tiene linternas En plan, tiene una linterna Cuando le dé la gana Y la enciende cuando le dé la gana Pero Por poco más Tampoco, ¿no? Nada No puedo usar esto aquí No puedo ya en vinagre Una monedita Yo qué sé Por si acaso No puedo forzar la carga Porque soy súper buena gente ¿Esto qué es? Un 100-0 Ah, moneda antigua Ah, bueno Viene moneda antigua En el 100-0 Vale, vale No puedo coger eso, ¿no? No A ver si hay como es para aquí Así es que para echarme para atrás Abrimos esta cajita A ver qué hay Qué rico, ¿no? ¿Sabes qué lo veo? Que tengo que coger eso O sea, hay algo aquí Pero no puedo cogerlo ¿No? De hecho, es como No, no voy a poder hacer nada, ¿no? No, el tuyo que no Se quedará así Deben de ser las víctimas Pues eso parece, la verdad Hay un poquito de todo Me junja ahí a la tarta Madre mía, cómo está esto ¿Qué dices? No me lo creo que es esto ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es eso, tío? Vale, he visto una puerta de escorpiones Allí sí viene susto, lo sé Qué asco, ¿no? O sea, he pegado un tirito Y por suerte Pues no me ha cogido el tío Vale, zona de guardado Hostia, digo, hostia Digo, me sonaba que sonaba música de Música tranquilita De la zona de guardado Sí, es así Living room ¿Es esta de living room? Nada, de living room en la puta madre Que lo parió No encuentro la mierda de living room Querida Courtney Esos cerdos se me están escapando Perdón, me están buscando Pero a lo mejor Es tu oportunidad para escapar Para seguir tienes que encontrar los relieves Con forma de cabeza de perro Vi una en la sala de disecciones subterráneas Consíguela Es la única forma de seguir de aquí Me siento raro Debe ser esa porquería que me obligan a comer Si voy a morir Al menos me gustaría luchar hasta el final Voy a hacerme con esa escopeta que vi en la sala de recreo Y voy a pagar por lo que me han hecho Tienes que seguir de aquí Te quiero, Courtney Besos, Travis Qué bonito, Travis Te quiero, tío Te quiero, bro Vale, tengo un montonazo de mierda Esto que es Psicoestimulantes Ojo esto con facilidad Este podría ser bueno, eh Pero 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 pues no voy a guardarlo Tengo tres monedicas Vamos a guardar uno de estos De hecho voy a guardar otro más Dos plantas Y guardo Porque así puedo farmear tranquilamente Bueno, farmear Puedo coger cositas tranquilamente Esto lo he abierto Sí, y no funcionaba Perfecto Qué jueguito, tú Qué jueguito De De ansias Y de Uf Vaya tela Tío, estoy Tío, estoy ahora mismo Que no me apetece ni hablar Estoy aquí tranquilo En plan Bueno, tranquilo No, estoy Estoy agobiado Estoy asustado Estoy Puf Y ahora se viene el sustito, ¿no? El sustito Me parece raro Me parece raro Que no me peguen Sustos A ver Qué clase de monstruo Le vendrá ahora No, estoy Estoy intenso Estoy así Estoy intenso Vaya De aquí podría aparecer Otro bicho De eso De hecho Diría que va a aparecer Súper guay El sonido que hacen ¿No, tío? ¡Hostias! 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 No puede escapar, ¿no? Vale Tengo mapa esto No tengo mapa Hostias Hostias Lo que hay aquí Ay, ay, ay Es Aquí Aquí está Ahí Mira, está la llave Está la llave Vale, hay uno Oh, un cuchillo ¿Hay uno solo? Vale Aquí me molaría Ver si hay algo más Hostias, hostias Bueno, porque Den por culo, la verdad Vamos de aquí ¿Qué era? ¿Hay pausa en este juego? No, no Me ha confundido De City, ¿verdad? Ah, no Ah, es una especie de atajo Ahí va Una puta morgue, tío Hostias ¿Y ese susto? Y dice que no habrá Vamos a abrir Perfecto Ay, me voy a mandar un poquito No me acuerdo dónde he ido antes, tío Por aquí No, no Aquí no era, tío Tío, tío Me has perdido que la 10-11 Vale, pero aquí sí que he venido Vale, gracias por el plano, tío Es lo que quería Vale, hay unas escaleras para ir hacia arriba ¿Era para aquí donde he venido antes? No, 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 no Quita, gilipollas ¿Se ponen pausa esto? No ¿Es derecha? Derecha, derecha Creo que sí ¿Pero para qué he ido antes? Hostias ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Tío, ¿dónde me estoy metiendo? Que quiero salir de aquí Cada vez me meto más puto para adentro Madre mía Madre mía lo que hay aquí Madre mía Yo no sé dónde estoy ¿Qué es esto? No puedo por aquí ¿Cómo que no? Me cago con tu puta madre No, tengo más objetos ya Madre mía ¿Cómo es el puto inventario? No te mátalos Son cuatro disparas a la cabeza Solo tengo diez balas Taller Por aquí no es, ¿no? No se puede Vale, a ver Por aquí no es Vale, venga, va Vale, mira por aquí Mira por aquí Soy gilipollas, tío Vale Ah, sí que tengo Sí, sí que tenía para Sí que tenía para matarlos Por aquí, por aquí Su puta madre Guardamos, guardamos, guardamos Tío, esos puto pichos que son ¿Qué mierda son esos pichos, tío? Dios santo, bendito hermoso La madre que me parió Es de locos, ¿eh? Gente, voy a quedarlo por aquí Porque estoy guiñado, la verdad Estoy guiñado Estoy ahora mismo en tensión Y para no meterme más tensión Voy a irme a jugar A la demo de Resident Evil Village ¿Vale? Hemos hecho Tío, he jugado muy poquito, ¿eh? Pero es que me está costando Que te cagas No es coña No es coña